Ya empezaron los lloros de parte del sector empresarial, esto luego de que se anuncie que muy probablemente este mismo año se estará discutiendo la controversial y famosa ley de las 40 horas. Y es que esta vieja narrativa de parte del empresariado, pero también de la derecha ultraconservadora, la cual nos vive diciendo y vendiendo la historia de que los mexicanos somos los flojos, los que estiramos la mano, huevones que nos gusta que nos estén dando apoyos sociales, a pesar de que en la mayoría de los sondeos internacionales sobre los horas y los horarios de trabajo, los mexicanos son los que salen hasta el pico, hasta el tope de los que más trabajan. Bueno, salieron ya los empresarios a llorar. Luego que recordemos el aumento al salario del 2023 al 24 fue hasta de un 20 por ciento, hablando del salario mínimo, lo cual cimbró a los empresarios, al menos eso justifican, porque antes las ganancias eran cuantiosas, pero a la hora del reparto de utilidades y dividendos lo que se aumentaba era incluso por debajo de la inflación. Pues bueno, ahora empiezan a llorar para asegurar que ya no pueden con la carga salarial y que bueno, de darse el tema de los 40 horas sería una verdadera crisis financiera. vendiéndonos la idea, ¿no?, de que van a tronar las grandes empresas. De este tema nos va a platicar David Solano. David, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Julio, y sean bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo video aquí en el canal. Y es que pues el día de hoy vamos a entrar en un tema que ha sido de mucha importancia, sin duda alguna, en el mundo empresarial, y se trata nada más y nada menos que del impacto de los aumentos en los costos laborales en empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores. sobre todo, y es que también vamos a analizar también los desafíos que están enfrentando muchas compañías y las estrategias que han estado implementando pues para mitigar todos los efectos, porque recordemos que pues han habido reformas muy importantes en lo que va de este 2024 con los empleos y el sector laboral, sobre todo. Y es que la reciente reforma laboral aquí en México, pues ha generado cambios significativos, sin duda alguna, pues en el panorama empresarial aquí en el país. Y uno de los aspectos más destacados de esta reforma ha sido el incremento en los salarios mínimos. Esto, sin duda alguna, es yo creo que de lo más importante y de lo que más se puede destacar de esta reforma laboral, ya que pues se le está dando una ayuda o una ayudita a pues a todos los empleados para que pues sean remunerados un pues mejor. Y es que obviamente esto ha llevado también al aumento pues en los costos laborales para muchas empresas. Y es que según un análisis de 44 empresas locales cotizadas en la bolsa mexicana de valores, el 43% de estas empresas ha reportado pues un aumento en sus costos operativos debido a este incremento salarial y otros gastos relacionados con la mano de obra. Digo, ya están llorando. O sea, obviamente esta reforma laboral a ellos, a las empresas como tal, no les convenía completamente. Solo les conviene a los empleados. Y obviamente lo que se está buscando después en este sexenio fue la mayor igualdad laboral. Y obviamente al aprobar esta reforma laboral donde aumenta el salario mínimo, pues las empresas se van a poner a llorar. Esto es algo clarísimo. Y es que, pues volviendo a este tema, un ejemplo pues un poquito más ilustrativo de este impacto lo encontramos en el grupo aeroportuario del Pacífico, donde su mismo director ejecutivo, Raúl Revuelta, destacó el mismo que los gastos aumentaron un 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y pues también se señaló que los cambios en la legislación laboral han afectado a todas las líneas de costos principales, especialmente los costos salariales y otros contratos importantes como lo puede ser de personal de limpieza, de seguridad y de mantenimiento incluso. Otra empresa que fue afectada, digamosle afectada entre comillas, porque lo único que solo están quejando, pues porque no les, repito, no les convenía este cambio a la empresa como tal, pues es FEMSA, que sus gastos de operación aumentaron un 21, casi 22% durante el primer trimestre del año. Pues José Antonio Fernández Carvajal, el director general de FEMSA, pues mencionó que los costos laborales de la empresa se incrementaron sustancialmente, lo que pues ha impactado negativamente en su rentabilidad. También, como volviendo al tema del grupo aeroportuario del sureste, pues también se resaltó un aumento de los costos consolidados que aumentaron casi un 14%, esto impulsados principalmente por el incremento de los salarios mínimos aquí en México y pues entre otros factores que lo que más está teniendo peso es este aumento del salario mínimo. Y además de los aumentos en costos laborales, pues las empresas también se han estado enfrentando a ciertos desafíos como lo puede ser la apreciación del peso mexicano, que también ha reducido las utilidades derivadas de la conversión cambiaria. Y obviamente, pues esta apreciación del peso, pues ha afectado especialmente a las empresas que realizan ventas en monedas extranjeras y fuera de México porque pues toda la apreciación del peso ha disminuido sus ingresos en el término de una moneda local. También tenemos el caso de Finamex que en un informe, pues ellos explicaron, se explicaron que las empresas enfrentan un crecimiento en volúmenes y ventas en moneda extranjera fuera de México, lo que esto, lo que pues hace que se vean afectadas en la conversión a moneda local y por ende, pues en su crecimiento final. Y además de todos estos costos laborales, pues la conversión cambiaria y también empresas, pues que hay empresas preocupadas en este caso por otros factores, como también lo puede ser el aumento de los costos de endeudamiento debido a las altas tasas de interés del Banco de México, ha causado mucha incertidumbre. Esto, esto hay que aceptarlo en el entorno de macroeconómico debido a los periodos electorales y también a las tensiones geopolíticas. Jorge, tenemos el nombre de José Marcos Ramírez, quien es director ejecutivo de Grupo Financiero Banorte, pues él mismo señaló que a pesar de todo, de un entorno empresarial, pues más cauteloso debido a los periodos electorales en México y aquí en Estados Unidos, pues se observa un buen impulso económico y aunque con algunos obstáculos como un menor gasto gubernamental y una demanda externa potencialmente más débil debido a una desaceleración económica global. Y es que, ya para ir resumiendo este corto video, pues los aumentos en estos costos laborales, pues se supone, a como lo pintan muchos medios, yo creo que, pues nada más no aguantaron este cambio las empresas, pues se supone que han estado afectando negativamente y que muchas empresas que también cotizan en la bolsa mexicana están reduciendo su rentabilidad y afectando sus costos de operación, pero en este caso esta reforma laboral era a favor de los empleados, no de las mismas empresas, pues a las empresas en este caso no les queda más que acatar esta reforma y pues empezar a pagar lo que se tiene que pagar prácticamente, no hay de otra forma. Se supone que todo esto, pues, ha estado afectando y que no sé qué. Hay otros factores externos que, ok, y eso yo creo que es un poquito más, pues, justificable, entre comillas, muy entre comillas, la verdad, como lo puede ser, pues, la apreciación del peso mexicano o también las altas tasas de interés y, bueno, algo que yo creo que sí es un tema muy aparte, pero que también tiene que ver, pues, son las tensiones geopolíticas internacionales, como lo puede ser la guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto allá en Medio Oriente, pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.